Estimados alumnos, bienvenidos a esta decimocuarta sesión de clase de la asignatura Realidad Nacional y Regional. En esta oportunidad trataremos los temas de diversidad cultural, interculturalidad, multiculturalidad y enfoque de género propuesto por el Estado. Un tema interesante junto con la diversidad cultural es el enfoque de género que promueve el Estado. Y aquí va un dato a nivel de reflexión, que este problema de las diferencias entre hombres y mujeres, diferencias en cuanto a oportunidad laboral, oportunidad de desarrollo, de crecimiento profesional, no solamente es un problema que se ve en el Perú o es un problema de América Latina, en realidad esto se ve a nivel mundial. Y aquí un caso que ilustra lo que les menciono. La actriz israelí Gal Gadot, seguramente muchos la ubican y la siguen en redes sociales, recibió un pago de 300 mil dólares por ser protagonista en la película La Mujer Maravilla. 300 mil dólares para nosotros, pues es muchísimo dinero. Sin embargo, si lo comparamos con los sueldos que reciben otros actores de Hollywood, como por ejemplo Henry Cavill, que en el último Superman ganó 14 millones de dólares. Vemos que, haciendo una simple comparación, la remuneración que puede recibir una actriz en Hollywood está aún muy distante de la remuneración de los actores. Y aquí se puede ver claramente que hay una influencia de género en cuanto a la remuneración que puede recibir Gal Gadot o Henry Cavill, haciendo personajes protagónicos muy similares. Cada grupo social, a medida que se iba formando a lo largo de la historia, ha generado sus propias jerarquías sociales, sus propias tradiciones, sus propias creencias religiosas, su propia forma de relacionarse entre familias. Y de esa manera se han generado distintas culturas. En el mundo han habido muchísimas culturas y muchas de ellas han tenido que trabajar de manera conjunta y paralela, pero en el pasado estas distintas culturas a veces no sabían dialogar y se generaron muchos conflictos, guerras, enfrentamientos. Y ahí tenemos la historia que nos enseña cómo estos enfrentamientos entre naciones, culturas, fueron formando poco a poco los países que conocemos. En los últimos años se ha tratado de hacer que esta multiculturalidad no sea una razón de conflicto y de enfrentamiento. Como por ejemplo, en nuestro país había una cultura, la cultura integradora, digamos, de todos los antiguos peruanos, de todas las culturas previas, esa cultura integradora fueron los incas, que dominaron pues grandes extensiones de lo que actualmente es Perú, llegaron hasta Pasto, Colombia, hasta Chile y norte de Argentina. Pero al llegar los españoles, en la época de la conquista, hubo un choque cultural, dos culturas completamente distintas, y la más fuerte dominó a la más débil, o la que ganó el enfrentamiento y la batalla y la guerra finalmente dominó a la que perdió. Lo que se está buscando en los últimos años es que ya no haya esa dominación. Se está buscando que no haya una cultura que domine a las demás, porque se ha llegado a la conclusión que todas las culturas, obviamente todas son válidas, todas son importantes y todas dan un valor a nuestra humanidad. Por lo tanto, ninguna cultura debería desaparecer, ni debería ser dominada, porque todas tienen el mismo valor, porque dan un valor agregado, un añadido a nuestra humanidad. El tema es que, como el mundo ha entrado en un proceso de globalización, y cada vez estamos mejor conectados, hay más movimiento y desplazamiento, no solamente de bienes y servicios, sino también de personas, este encuentro y estos choques de culturas distintas, hace a veces difícil que sociedades, países enteros, ciudades, localidades, lleguen a tener una armonía, porque pueden haber culturas que son muy distintas, muy diferentes en su forma de vivir, en sus creencias, en sus valores. Entonces, se habla de multiculturalidad, cuando hay muchas culturas que viven dentro de un determinado espacio territorial, y el gran reto es que esas distintas culturas puedan vivir de una manera armónica, de una manera de apoyo mutuo. Entonces, la multiculturalidad es un hecho, porque es la realidad de la sociedad global. En todos los países hay distintas culturas, hay gente migrante, hay culturas más pequeñas dentro de los mismos países, y es todo un reto trabajar en armonía. Por lo tanto, como mencionaba, el objetivo es vivir interculturalmente, es decir, aprender a vivir valorando las distintas culturas y entablar un diálogo entre culturas. Este proceso toma su tiempo, hay muchas personas que se resisten, por ejemplo, a lo diferente, por eso hay muchas personas que están contra las leyes de migración, por ejemplo, hay mucho nacionalismo que se confunde con patriotismo. Sin embargo, la corriente que hay actualmente en el mundo es aprender a vivir y valorar las distintas culturas. Aquí en el Perú, no es necesario hablar de las personas que vienen de migrantes, sino incluso tenemos que aprender a vivir con las distintas culturas que hay en nuestro propio país. Como, por ejemplo, las culturas quechua, la cultura aymara, las culturas nativas, la yánica, la yipivocoivo, junto con la cultura que es heredera, digamos, de la herencia virreinal. Entonces, hay que aprender a convivir, no solamente se trata de un respeto, sino también de tomar lo mejor de cada una de las distintas culturas, y eso es interculturalidad. Por ejemplo, en el caso de la salud, hay un caso muy bonito y muy interesante que voy a compartir con ustedes. Es el caso, por ejemplo, de el conocimiento que hay de las culturas propias del Perú, de los antiguos peruanos, al momento de dar a luz de un parto. Por ejemplo, en las culturas antiguas, en la zona de los Andes, las mujeres daban a luz paradas, de pie, para facilitar al niño a que caiga y pueda nacer. Y la mujer da a luz parada, vestida, junto a su esposo y junto a la familia, ¿no? Y es en la manera como ellos traían a un ser humano al mundo, que es totalmente distinto a la forma, digamos, occidental, y que la medicina ha promovido con sus protocolos, ¿no? Que es estar en una sala de operaciones, ¿no? La mujer echada, ¿no? Con los médicos, ¿no? Y muchas veces es parto natural o a veces es cesárea, ¿no? Las formas son muy distintas, ¿no? Con una bata, con una luz ahí que le alumbra a la mujer, ¿no? Y que a veces solamente tiene acceso al esposo o un familiar para estar al lado de la mujer que está dando a luz. ¿Qué es interculturalidad? Por ejemplo, ¿no? Es combinar estas dos formas, por ejemplo, de en la salud, de cómo dar a luz, ¿no? Es una forma válida, por ejemplo, en el Ande lo que se está haciendo, es que las mujeres mantengan su tradición de dar a luz de manera parada, ¿no? Con la familia al lado, vestida, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que se ha tomado de la medicina occidental, es que ya no se corta el cordón bilincal, como lo cortaban ellos con una piedra, ¿no? Este, algo muy rudimentario, sino ahora se usa el bisturí, ¿no? Este, se han mejorado los protocolos de limpieza y de recepción al bebé, ¿no? Pero no se ha perdido, ¿no? Más bien se promueve la forma tradicional, como les digo, que es que la mujer esté acompañada, que esté vestida, y que haya luz de manera vertical, parada, ¿no? Eso es interculturalidad, ¿no? Eso es tomar lo mejor de una cultura, ¿no? Y tomar lo mejor de la otra y complementarse. O en el caso educativo, por ejemplo, ¿no? En el caso educativo, por ejemplo, el Ministerio de Educación, está ya desde varios años atrás, ¿no? Imprimiendo y generando material educativo, pero en los 47, en las 47 lenguas nativas que hay en nuestro país, ¿no? No solamente en castellano, sino también hay material educativo en quechua, en aymara, en ayánica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el niño, aprenda sus primeras palabras con el idioma materno, ¿no? El idioma propio de los padres, ¿no? Y en ese idioma propio de la familia de los padres, poco a poco vaya tomando luego el idioma más conocido, que es el castellano, ¿no? Entonces, no se pierde el idioma nativo, más bien se lo mantiene, ¿no? El niño va, no va a un choque cultural lingüístico, ¿no? No es que en la escuela le enseñan castellano, pero en casa hablan quechua, ¿no? Sino que va a aprender en sus primeros años, en quechua, ¿no? En el idioma de la familia, de los padres, ¿no? Y poco a poco luego va a ir tomando el otro idioma complementario, que vendría a ser el castellano. Entonces, interculturalidad es aprender a vivir valorando las distintas culturas, ¿no? No es como hace algunos años atrás, que se, no se valoraba, ¿no? A la persona que sabía el quechua, ¿no? O era motivo de burlas o de discriminación. Vivir interculturalmente es eso, ¿no? Es valorar las distintas culturas, todo el conocimiento y todo lo que viene detrás de cada una de ellas. Y eso implica mucho diálogo, ¿no? Pero también interculturalidad se refiere a poder vivir de una manera armónica entre generaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, la generación del baby boomer, ¿no? De los que nacieron en 1945 al 55, ¿no? Tienen sus propios valores, su propio estilo de vida, tuvieron una infancia distinta, por ejemplo, a los millennial, ¿no? Los millennial tienen otros valores, otra forma de vida, han nacido en otro contexto, son más abiertos a la globalización, a la modernidad, a la digitalización. Entonces, muchas veces también hay un choque, no necesariamente de culturas distintas, sino entre generaciones. Y eso también es interculturalidad, es aprender a vivir de manera dialogante y valorando todo lo bueno de la generación previa y de las generaciones modernas y viceversa, ¿no? Y trabajar juntos de una manera armónica en fortalecer una sociedad intercultural. El enfoque de interculturalidad que está adoptando, por ejemplo, algunas políticas públicas, no solo en el Perú, sino en el mundo, hace que algunas personas vean a la interculturalidad como una alternativa para poder mostrar su cultura, revalorar sus costumbres, sus culturas ancestrales, reforzar lazos familiares, tener una reconciliación con sus antepasados, tener un amor propio, ¿no? Y por otro lado tenemos a otras personas, ¿no? Que ven la interculturalidad más bien como una amenaza, ¿no? Porque probablemente estas personas que ven la interculturalidad como una amenaza son las personas que han tenido ciertos privilegios o han generado todo un sistema dentro de una sociedad en la cual ellos son beneficiarios, ¿no? Tienen ciertas prerrogativas, y ven en los otros, en los distintos, al ver crecer sus derechos o reivindicaciones o revaloraciones de las culturas, ¿no? Como un ataque a la cultura, al estatus quo, o de los que han tenido ese privilegio por mucho tiempo, ¿no? Entonces, algunos se oponen a la interculturalidad, ¿no? Por esta amenaza, a que ven cerca el fin de sus privilegios, por haber sido la cultura predominante por muchos años, décadas, siglos, ¿no? Y otros ven a la interculturalidad más bien como una alternativa de reivindicación cultural-social. La interculturalidad supone el conocimiento y reconocimiento de los otros con sus derechos basados en la libertad, el respeto, el trato equitativo y la tolerancia, sin perder la autonomía y fomentar el diálogo entre saberes distintos. Este es un gran reto que existe actualmente en el país, sobre todo, que es un país muy rico y muy diferente, con distintas culturas, distinta idiosincrasia, distinta forma de entender, por ejemplo, y valorar, por ejemplo, el entorno, ¿no? El entorno ambiental. Así que se necesita mucha apertura, mucha empatía, ¿no? Para poder vivir en armonía dentro de este espacio de territorio, que es Perú. Y yo diría que América Latina en general, América Latina, la región desde México hasta Chile, Argentina, son países multiculturales, tremendamente, ¿no? Hay muchas culturas prehispánicas, que hasta ahora han logrado sobrevivir, ¿no? Y cada una tiene saberes y conocimiento importante sobre recursos, formas de vida, filosofía, estructura social, relación con el entorno ecológico, ¿no? que podría sumar, ¿no? A lo que la cultura occidental también ha desarrollado, ¿no? Por lo tanto, es valorar a todas las culturas por igual y tomar lo mejor de ellas para una mejor vida en sociedad y en armonía con el entorno ambiental también, ¿no? A pesar que la interculturalidad se están viendo desde las políticas del Estado, todavía es un reto bastante grande para el Perú. Hay algunos esfuerzos, como les conté, en el caso de la educación, en el caso de la salud, de poder implementar y aplicar interculturalidad. Sin embargo, todavía hay muchos aspectos de nuestra sociedad donde no se puede lograr la interculturalidad tal cual y que todavía, ¿no? Se ve que predomina una determinada cultura sobre la otra. Es así que de acuerdo con la teoría de Fidel Turino, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que trabaja mucho el tema de interculturalidad, nos dice que en el Perú hay culturas, ¿no? Hay una cultura diurna y una cultura nocturna, ¿no? Y cuenta la anécdota de unos alumnos que iban a hacer unas encuestas a un mercado de Lima, ¿no? Y, bueno, tenían que ir temprano, de madrugada prácticamente 3 de la mañana, 4 de la mañana, porque es la hora donde llegan los camiones y llegan todos los alimentos de las regiones al mercado y empieza la distribución en los mercadillos de Lima. Y estos alumnos se dieron cuenta, ¿no? Que la gente que trabaja en los mercados escuchaba, por ejemplo, música folclórica o la música chicha, ¿no? Y muchos de ellos se comunicaban en quechua, ¿no? Y era un mundo que no se veía fácilmente de día en la sociedad, ¿no? Pero que a medida que iba aclarando el día, que eran las 6 de la mañana, 7 de la mañana, ¿no? Las personas que hablaban en quechua, ¿no? O que escuchaban su música chicha o la música folclórica, ¿no? Iban empezando a hablar el castellano dejaban de escuchar su música folclórica o chicha y ponían música de las radios, incluso las emisoras radiales, a veces hay algunas radios que en madrugada hacen programas en quechua, en aymara, y a medida que se va haciendo más de día pasan a tener programas ya en castellano. Entonces, el profesor se pregunta, más allá del tema del horario, ¿no? Hay culturas diurnas, son culturas, es una cultura que es aceptada, que es visible, que es oficial, ¿no? Como el castellano, ¿no? Es oficial. La música que está de moda en el país es oficial, pero pareciera que hay una, hay una cultura nocturna que es rechazada todavía, que es invisible, que no se nota, que se escucha a escondidas, ¿no? Este, en las madrugadas, o de manera muy, muy, este, muy oculta, que trata de ser invisible, ¿no? Y se podría ver todavía, ¿no? De manera indirecta, ¿no? La, una cultura que está por encima de otra, ¿no? Que, que está por encima de la EBI, ¿no? Otro caso, que yo les puedo contar de experiencia personal, por ejemplo, ¿no? Cuando yo iba en, a la, a la universidad, eh, en las clases presenciales, ¿no? A veces tenía clases hasta las, diez de la noche, ¿no? Y yo escucho, por ejemplo, a los taxistas, o a los autos, ¿no? Que me llegan hasta mi casa, que a esas horas, escuchan, por ejemplo, música andina, música folclórica, música chicha, ¿no? Eh, pero, durante el día, en las mañanas, escuchan la música, de, de una radio local, común, ¿no? O a veces también, me ha pasado, que, eh, cuando los autos, vienen de, desde su, cerca de su punto, de inicio, de ruta, y pasan por la universidad, y yo subo al auto, vienen escuchando, su música, folclórica, o música chicha, ¿no? Eh, música andina, y a medida que, el auto va avanzando, por la ciudad, y va llegando, al centro de la ciudad, los choferes, cambian la radio, y dejan de escuchar, su música chicha, o folclórica, y ponen una radio, de música romántica, una radio de rock, una radio de reggaetón, ¿no? Entonces, eh, dan a entender, que, esto da a entender, que, ellos ocultan, su verdadero gusto musical, ¿no? O, o la quieren mantener, solo para ellos, y, y, y muestran, a, otra música, eh, para dar a entender, que también le gusta, a sus clientes, o de repente, darles, un, un mejor servicio, confort, entre comillas, a sus clientes, ¿no? Haciéndoles escuchar, música romántica, música de moda, y ellos mismos, ocultan, y no comparten, la música, que ellos, realmente les gusta, ¿no? A eso se refiere, Fidel Tubino, con, una cultura diurna, y una cultura nocturna, ¿no? Este, una cultura, que es aceptada, valorada, que está de moda, que todo el mundo, quiere tener, y otra cultura, que está ahí, vigente, está viva, ¿no? Pero que se trata, de invisibilizar, que se oculta, que hay roche, todavía, por mostrarla, ¿no? O que es rechazada, por algunos sectores, ¿no? Reto todavía, ¿no? Por hacer, en el país, ¿no? Hacia adelante. Fíjense, ¿no? Otro ejemplo, de la diversidad, en lenguas, en el país, ¿no? El Perú tiene 48 lenguas indígenas, u originarias, y aquí yo les muestro la relación, y un gráfico, que es un dato del Ministerio de Educación, de la cantidad, ¿no? De lenguas nativas, originarias, que hay en el país. Tenemos cuatro lenguas andinas, ¿no? El Quechua, y el Aymara, que son las más difundidas, pero también tenemos el Jacaru, y el Cauqui, y tenemos 44 lenguas originarias, ¿no? De nuestra Amazonía. Como les dije, el Minedu, elabora material educativo, ¿no? Con estas 48 lenguas indígenas, y los niños empiezan sus clases, con el idioma originario, ¿no? Y luego pasan a tener una educación, ya con el idioma castellano. También un tema controversial, que hay en el Perú, es el enfoque de igualdad de género, ¿no? Y el origen de esto, viene de las Naciones Unidas, y no, y del objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Naciones Unidas, ha identificado, 17 objetivos, del desarrollo sostenible, que se deben de cumplir, para el año 2030, estos objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, se firmaron en el año 2015, y el Perú ha firmado, y es parte de estos ODS. Por ejemplo, tenemos como primer objetivo de desarrollo sostenible, el fin de la pobreza, o tenemos el segundo, es hambre cero, el tercero, es salud y bienestar, el cuarto, es educación de calidad, y el quinto, es igualdad de género, ¿no? Y nos dan algunos datos, por ejemplo, a qué se refieren, con promover la igualdad de género, ¿no? Es porque se ha identificado, que a nivel mundial, 750 millones de mujeres y niñas, se casaron, antes de los 18 años, y al menos, 200 millones de mujeres y niñas, en 30 países, se han sometido, a la mutilación genital femenina, ¿no? Otro dato que nos da, en Naciones Unidas, es que en 18 países, los esposos pueden impedir, legalmente, que sus esposas trabajen, ¿no? En 39 países, las hijas, y los hijos, no tienen los mismos derechos, de herencia, ¿no? U otro dato, por ejemplo, importante, es que una de cada cinco mujeres y niñas, incluido el 19% de las mujeres y niñas, de 15 a 49 años, ha sufrido algún tipo de violencia física, y o sexual, por parte de su pareja íntima. Entonces, debido, fíjense ustedes, a esta desigualdad, de género, ¿no? Es que, más de 100 países, en el mundo, los que han suscrito, estos ODS, tienen una asignación presupuestal, para promover la igualdad de género, ¿no? Es decir, que hombres y mujeres, tengan las mismas oportunidades laborales, educativas, de acceso a la salud, ¿no? De libertad, ¿no? Los mismos derechos, para ambos, ¿no? Ese es el enfoque, de igualdad de género. Este enfoque de igualdad de género, también nos habla, de la violencia de género, ¿no? Es decir, a la violencia que hay, por ser hombre, o por ser mujer, ¿no? Fíjense que, aquí no se está, hablando de, violencia contra la mujer, exclusivamente, sino, de violencia de género, porque también, hay casos, en que los hombres, sufren violencia, por parte de mujeres, ¿no? Entonces, el término correcto, es violencia de género, aunque, en los medios de comunicación, ¿no? Masivos, siempre se habla, el concepto de violencia, contra la mujer, porque, es cierto, y real, estadísticamente hablando, que las mujeres, son las que sufren, ¿no? una mayor cantidad, de ataques, y de violencia, por parte, de sus parejas, ¿no? Por eso, que se habla, muchas veces, ¿no? Tantos casos, hay de mujeres, que se habla, de violencia, contra la mujer, ¿no? Pero, en realidad, el concepto, es violencia de género. Ahora, ¿cuál es el principal motivo, de que las víctimas, de violencia, de género, no denuncian, ¿no? Siendo las razones, principales, la dependencia económica, ¿no? Porque, si tienen una dependencia económica, de la pareja, ¿no? Guarda silencio, y tienes que soportar, el maltrato, cosa que, obviamente, no se comparte, ¿no? Pero, muchas personas, lo hacen, por la dependencia económica. Otro, por la presión social, y familiar, ¿no? Erradamente, dicen, ¿no? Perdón, si es en el caso, de la violencia, de hace mujeres, ¿no? Perdona a tu esposo, perdona a tu marido, eres la mujer, tienes que quedarte todavía en el hogar, hazlo por tu familia, ¿no? Soporta, ¿no? Esa es una pésima recomendación, ¿no? Y en el caso de los varones, cuando sufren algún problema de violencia, en casa, ¿no? Es, oye, ¿cómo vas a denunciar? ¿no? Tú eres el varón, tienes que soportar, qué vergüenza, ¿no? Que tú seas así, pisado, ¿no? Que te maltraten. Entonces, estereotipos, presión social, presión familiar, ¿no? Hace que muchas víctimas de violencia de género no denuncien, Lo otro es por temor a represalias, ¿no? Otro también porque, en realidad, ven esto como una pérdida de tiempo, que las autoridades no van a hacer nada, ¿no? Hay una desconfianza, y porque no creen que hay una sanción efectiva contra el agresor, ¿no? Y también tenemos los distintos tipos de violencia familiar. Como les digo, esto puede pasar tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Violencia psicológica, ¿no? Daña la estabilidad psicológica de la pareja, o violencia física, que es terrible, El uso de la fuerza, ¿no? O de repente un arma o objeto para dañar a la otra persona, violencia sexual, actividad o contacto sexual sin conflicto, consentimiento, ¿no? Violencia económica, ¿no? Cuando uno de la pareja controla los ingresos y el dinero del otro, no tiene esa libertad para poder vivir tranquilo y gestionar sus finanzas, ¿no? Y la violencia patrimonial que es un acto o omisión que afecta la situación patrimonial de la víctima. En los últimos años ha habido mucha controversia sobre este enfoque de igualdad de género, ¿no? Que algunos lo llaman el enfoque de género, y quitan la palabra igualdad. Y eso ha llevado a confusión, ¿no? A padres de familia, a educadores, ¿no? A políticos también que no se... no entran a detalle a ver los conceptos, ¿no? Y desinforman en lugar de informar, ¿no? Y ha habido incluso confusión, ¿no? En el tipo de material que debe incluirse en los... en el material educativo de los niños por parte de los... de los... de los pedagogos, ¿no? Entonces han habido casos lamentables, ¿no? Donde ha habido una tergiversación de este enfoque de igualdad de género, ¿no? Y se ha estado incluyendo en algún material del MINEDU, ¿no? Que va a los niños, ¿no? Temas como, por ejemplo, masturbación, o... o casos sobre homosexualidad, ¿no? Que son temas que... no se deberían tocar de manera tan abierta y explícita, ¿no? Sino que debe ser una decisión de parte de la familia, si toca esos temas o no toca esos temas, ¿no? Y sobre todo la educación sexual debería ser una prioridad de familia, y no tanto de Estado, ¿no? Debido a estas confusiones, en algunos errores, en material educativo, es que hay una fuerte oposición, ¿no? De personas, así este enfoque de igualdad de género, porque ya hay una mala información, ¿no? De qué es lo que se está enseñando en este aspecto, ¿no? Y hay otro grupo de personas que más bien está de acuerdo y promueve que se enseñe, ¿no? No solo un enfoque de igualdad de género, sino un enfoque de género propiamente, ¿no? Que sí los niños tienen que aprender, ¿no? A tratar de estos temas de sexualidad, ¿no? Desde el colegio, ¿no? Entonces aquí se han formado mitos, ¿no? Y el Ministerio de Educación está tratando de esclarecer, ¿no? Cuál es el enfoque real, cuál es el alcance, qué es lo que sea, qué es lo que se permite enseñar y qué es lo que no se enseña, ¿no? Y saca algunas infografías, como la que estamos viendo en esta diapositiva. Como verán, es un enfoque que ha generado mucha controversia en el Perú en los últimos años y hay personas que están en lados opuestos, ¿no? En cuanto que el Estado debe tratar de estos temas, ¿no? En los colegios. Sin embargo, el enfoque de igualdad de género lo que quiere hacer es evitar que nuestros hijos e hijas crezcan escuchando frases que en el pasado nos parecían graciosas, pero que de broma en broma, de risa en risa, ¿no? Marca un estereotipo, ya sea para varones o sea para mujeres, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Mujer al volante, peligro constante, ¿no? Las mujeres no saben manejar, ¿no? Un estereotipo, una idea basada en cero argumentos racionales, ¿no? Que puede parecer broma, pero en realidad marca un estereotipo, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Otra frase terrible que hay en nuestra sociedad, ¿no? Calladita te ves más bonita, por ejemplo, ¿no? Una frase machista, fuera de lugar, totalmente fuera del contexto que no se debería permitir. Y por el lado de los varones, hay frases que fomentan el machismo, ¿no? Como por ejemplo, el hombre que, el hombre no llora, ¿no? El hombre no muestra sentimientos, ¿no? El hombre es duro, ¿no? O el hombre que se respeta no lava ropa o no cocina, ¿no? Entonces, estas son frases que refuerzan una mentalidad machista de cero sentimientos, ¿no? De poco cariño, ¿no? Y lamentablemente eso tiene sus consecuencias luego, cuando ya la persona es adulta, cuando la persona es mayor. Si el objetivo del enfoque de igualdad de género es reducir estas desigualdades y desterrar estos estereotipos, en buena hora, que se hagan, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta que yo les hago es, ¿existen estereotipos en la carrera profesional en la que trabajas? ¿no? Por ejemplo, yo tengo muchas amigas que son ingenieras de minas, ¿no? Pero hay muchos todavía taras y estereotipos, ¿no? De que no es una profesión que corresponde a mujeres, ¿no? Incluso, para entrar a una mina, dicen, si entra una mujer a una mina, trae mala suerte, ¿no? Esa es una frase también, ¿no? Entonces, a eso va mi pregunta, ¿existen estereotipos en la carrera profesional en la que trabajas? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo la enfrentas? ¿no? Y, ¿qué haces en el día a día para frenar estos estereotipos que hay en algunas carreras profesionales? Muy bien, entonces, a manera de resumen, podemos mencionar que multiculturalidad es un hecho, ¿no? El hecho que, dentro de un espacio territorial, pueden convivir de manera paralela distintas culturas, ¿no? Cada una con idiosincrasia, con una jerarquía social, con creencias religiosas, con formas distintas de relacionarse entre familias, etcétera. Debido a la presencia de la globalización en el mundo, es que esta multiculturalidad ha tenido una mayor presencia incluso dentro de países, ¿no? Debido a migraciones, por ejemplo, ¿no? Donde los migrantes tienen que convivir, ¿no? Con la cultura del país receptor, y los ciudadanos del país tienen que aceptar y convivir con los migrantes que llegan a su ciudad, ¿no es cierto? Entonces, la multiculturalidad es esta diversidad de culturas que conviven y este es un hecho. Ahora, la interculturalidad es lograr que estas culturas distintas, diferentes, que comparten un mismo territorio, se valoren entre ellas, haya diálogo entre ellas, ¿no? Y trabajen juntas, ¿no? En lograr una mejor sociedad, un mejor país, un mejor lugar, el lugar donde conviven estas distintas distintas culturas. Entonces, la interculturalidad implica tomar lo mejor de todas, valorarse y, sobre todo, mucho diálogo y consenso. En el Perú se están haciendo esfuerzos por promover la interculturalidad, hay políticas de Estado que promueven ella en el tema educativo, en el tema de salud, sin embargo, todavía, de acuerdo a la tesis de Fidel Tubino, hay culturas yurnas que son aceptadas, que están a la moda, que son visibles, oficiales, y culturas nocturnas, que son tradiciones, culturas que se rechazan, que se mantienen invisibles, que se ocultan, ¿no? que son no oficiales. Todavía hay muchos retos en el Perú por promover la interculturalidad. Ahora, también se ha tratado en esta sección el tema de la igualdad de género. Y en el tema de la igualdad de género, mencionamos que se trata, o se tiene como objetivo reducir las brechas que hay entre hombres y mujeres en cuanto a acceso a un trabajo en cuanto a las posibilidades, tener las mismas oportunidades de estudiar, de tener acceso a la salud, ¿no? Tener los mismos derechos y oportunidades de desarrollo, ¿no? que puede tener un hombre, ¿no? En el caso de las mujeres, ya que hay muchas sociedades en el mundo que dan un trato menos favorable a mujeres y niñas. Sin embargo, a pesar que hay muchos casos y es más común que las mujeres sufran algún tipo de discriminación o segregación por ser mujeres, se habla de un enfoque de igualdad de género, ¿no? Porque también hay casos de hombres que tienen las mismas dificultades, también sufren algunos de violencia familiar y por lo tanto para llegar a un tema realmente de equidad se ha preferido que este enfoque tenga o mencione la palabra género, ¿no? Para referirse a hombre o mujer de manera indistinta y no vincularla solo y exclusivamente a enfoque hacia la mujer o enfoque hacia el varón, por eso es que se habla de un enfoque de igualdad de género. Estimados, eso ha sido todo por esta sesión de clase, los espero en la próxima sesión donde trataremos el tema Perú país megadiverso. Muchas gracias.